Víctor tiene ametipo 2, pero más bien es un tipo 2-1, porque es muy flojito. Él siempre ha tenido más bien tirando a uno, incluso creyeron que era un tipo 1 al principio. Víctor tiene 6 años, ahora a finales del año cumple 7, pero tiene mucha vitalidad. A él empezó a dar la cara a los 10 meses. Él nunca galeó, nunca caminó, nunca se llegó a poner ni mantener nada de pie, era muy flojito. Se sentaba de una manera rara. Ya empezaron algunos a dar avisos de que algo pasaba, algo no sucedía bien. Un médico ya creía que sucedía algo y le hizo un par de pruebas y ya con las pruebas genéticas se supo que era lo que tenía. Nosotros somos padres primerizos, estábamos súper encantados, íbamos al ritmo de unos padres primerizos, disfrutando todo al máximo y no nos creíamos nada de lo que estaba sucediendo. Vivíamos nada, mi hijo no puede ser, es débil, ya tendrá hipotonía, pero se da retardillo, pero al final sí que tenía ame. Nosotros no sabíamos nada de esta enfermedad, nunca la habíamos oído. Mi mujer es sanitaria y nunca había escuchado a pesar de ser una enfermedad rara bastante común y ser primera en mortalidad en niños. A él le daban tres o seis meses más de vida. Pues un diagnóstico precoz es súper importante porque al ser enfermedades neurodegenerativas, cuanto antes se sepa, antes pueden actuar con el paciente y antes pueden estar muchísimo mejor tratados. Siempre hay que ganarle tiempo a esta enfermedad. Nosotros cuando tuvimos la noticia fue el neurólogo el que nos dijo lo que tenía Víctor, pues ahí enseguida en esa misma consulta él nos dijo que hay fundaciones las cuales ayudan mucho a los padres. En este caso es Fundame, que es una fundación hecha por y para padres y para pacientes y ahí enseguida nosotros nos pusimos a llamarles y la verdad es que hicimos muy bien, fuimos muy bien dirigidos, nos aconsejaron y al final estás hablando con padres que saben lo que tú estás padeciendo, lo que tú sientes y cómo tu hijo se encuentra. Las necesidades que nosotros queremos que más tenga Víctor es que se siga investigando, que siga investigando e investigando porque estamos muy cerca de darle la máxima calidad de vida. Que los científicos sigan pensando en esta enfermedad de que ellos pueden conseguirlo, de que le pueden conseguir, no me gusta decirlo, que puedan conseguir la cura, que la consigan, pero si no, que nos den calidad de vida, pedimos calidad de vida. Él necesita desde por la mañana, hay que cogerle, hay que levantarle, hay que hacerle un trasvase a su silla o hasta el salón, de la zona del comedor al baño, del baño hay que vestirle, hay que hacerle sus estiramientos, porque eso sí, al final si no tendríamos que tener un fisio 24 horas con él. Entonces los padres hemos aprendido a hacerle sus fisios, sus estiramientos, su fisio respiratoria. En la parte, para la noche, él necesita mucha ayuda para poder moverse, con las sábanas él se enreda, él se despierta, entonces hay que tener cuidados 24 horas al día. Es agotador, es muy intenso, es una maratón muy larga, pero es muy gratificante, solo hay que ver a Víctor, la sonrisa de Víctor, salvaría mil vidas. Gracias. Gracias.